¡Cante Cuadro! ¡Cuadro! ¡Ey! ¡Gol! Hola, nosotros somos Cante Cuadro, yo soy José Martimoya Y yo soy Jesús Felipe Jarrín Y aquí les traemos las últimas noticias de las últimas dos semanas en cuestiones de cine Películas, entretenimiento, cosas chéveres Semanas sobre todo entretenimiento, noticias bastante hollywoodescas, grandes, de Marvel Ah, y por si acaso, si les da pereza ver el largo video, que espero que no sea tan largo Pero, las anotaciones, se saltan las noticias, eligen sus propias noticias, las que les interesan Es chévere, interactivo, disfrutan Thor, también Un buen Thor Thor Ragnarok, tiene a director, y qué rara elección de director Claro es Taika Waititi Taika Waititi Es neozelandés, oriundo O sea, si lo conocen, él hizo una de mis películas favoritas de este año, o el año pasado Es mi comedia favorita de los últimos años, What We Do In The Shadows Es una locura Es lo mejor Es buenísima Hello, ladies O sea, él también, claro, trabajó con Jemaine Clement en Flight of the Conchords, igual O sea, él dirigió y escribió algo O sea, dirigió algunos capítulos y escribió un par Es buenazo, o sea, Vean What We Do In The Shadows, es un documentary, vampiros viviendo en Nueva Zelanda O sea, es buenazo Es buenazo Peliculón Y la cosa es que lo escogieron para la siguiente película de Thor, la última supongo Sí, y es raro porque la decisión, supuestamente tomaron esta decisión de Taika Waititi porque es un director de comedia Y supuestamente el guión que tienen es el más oscuro que ha hecho Marvel hasta ahora Claro, dicen que como el guión está tan denso, quieren que alguien, que el director traiga un poco de comedia para que sea un poco más ligero para la gente Porque si no sería demasiado pesado Sería demasiado DC ¿Crees que este contraste de un director de comedia con un guión así sea bueno? O va a ser un desastre con un tono radazo No sé, es que las películas de Thor para empezar no son la gran maravilla Ayer me di cuenta de que no he visto la segunda Las tenía confundidas en mi cabeza, solo he visto la primera y no es tan chévere O sea, sí es chévere, a mí sí me gusta Thor, pero más bien es como que me gusta porque esperaba que sea una mierda cuando anunciaron que iba a salir Thor Bueno, pero Ragnarok supuestamente es el apocalipsis vikingo básicamente Y si se llama Thor Ragnarok va a pasar algo bien denso Es raro, porque has visto Fight of the Conchords, sí, sí hemos visto alguna vez Sí, Fight of the Conchords O sea, el humor es súper incómodo, es súper crudo, súper de la calle como graban O sea, ponte... O sea, cómo encaja Taika Waititi con esto, así What Within the Shadow está muy bien dirigido, o sea, cómo dirigieron para que se vea el documental y cómo planearon todo es increíble y eso que mucho es improvisación Se apagó una luz Algo extraño, Hulk va a tener un rol muy importante en esta película, supongo que va a ser un papel súper secundario, o sea, como que va a ser importante aquí Chévere, Hulk y Thor en el apocalipsis suena bien, dirigido por Taika Waititi Taika Waititi ¿Qué vas a hacer? No quiero mover un segundo de la cámara Ah, ya Bueno, la siguiente noticia es, sacaron fotos en set de X-Men Apocalypse X-Men Apocalypse, ¿qué te parecieron? Eh, se ve como X-Men No sé qué decir ¿Se ve como X-Men? Se ve bastante parecida a las otras fotos, o sea, no hubo nada que me volara la cabeza Nightcrawler se ve chévere Se ve chéverazo, Nightcrawler era mi X-Men favorito cuando era chiquito El padre Nightcrawler es buenazo Y su apariencia, se ve súper bien ¿Qué opinas del look de Oscar Isaac? Oscar Isaac, bien, lo tengo Ya, ¿qué opinas de cómo se ve como Apocalypse? Porque para mí parece como que un poco un villano de Power Rangers Sí, de ley, eso justo estaba pensando Porque en verdad, todo el mundo se quejaba de que Apocalypse es como el Thanos para X-Men O sea, es así de grande, físicamente y de importancia El man se ve enanito al lado de los co-stars con los que están en las fotos O sea, se ve como una persona azul Morada, sí Prefiero que seas una persona que sea CGI, creo que se ve mejor O sea, pero igual, yo estoy seguro que le van a agrandar con CGI Sí Solo se ve Pero cuando agrandan a la gente en CGI siempre se ve rarazo Sí Nunca pueden hacer que funcione, creo yo Sophie Turner es Ah, claro, Sophie Turner Es Jean Grey, se ve como Sophie Turner Se ve medio ochentoso, ¿en qué época están? Están en los ochentos Ah, en los ochentos Ajá Se la ve con un look medio ochentosa ahí a los Sophie Turner X-Men First Class fue en los sesentas Days of Future Past en los setentas Ya estaba hace unos ochentas Bueno, yo no tengo mucho más que decir Se ve como X-Men Pero yo sí tengo más que decir X-Men es muy importante, ok Ya me lo quiero decir ¿Qué más se ve ya? No, sí, que se ve bien La chica esta que es ¿Cómo se llama? Storm Jubilita Ah, Storm No sé, solo se ve extraño Que tenga ese peinado en los ochentos Me gustan mucho más estos En conclusión Prefiero estos trajes coloridos Y medio ridículos de cómics A esos trajes negros de cuero Que tenían en las primeras películas O sea, es mejor Pero el tono serio de esas películas Es de las que mejor funcionan En las películas de superhéroes Esta noticia me voló la cabeza Porque a mí se dice Rings Ring 3 Y yo, ¿qué es eso? La tercera película de Laro Y yo, ¿hay una segunda película de Laro? ¿No sabías que había una segunda película de Laro? No, no había escuchado Que había una segunda película de Laro Es malaza, en verdad Lo único memorable de la segunda de Laro Es que la man está manejando Y pasa un alce, creo Y se hace verga ¿Y quién sale en la segunda película de Laro? Creo que también sale en Naomi Watts Me parece ¿En serio? Sí, ajá Pero es medio desastroso Me acuerdo que Laro fue la primera película de miedo Que yo era un niño bien miedoso Así de chiquito Fue la primera película que vi Y pude dormir bien Vale, a ver Hizo más su trabajo Hasta cuando eras un niño No tenía miedo Sí, Laro Y ya Como que Naomi Watts no va a volver Y Laro Japones nunca he visto Ese tal vez Pero el director Es una persona con nombre hispano Así Sí, sí lo vi No me acuerdo el nombre Está aquí Que ha dirigido alguna cosa alguna vez Pero O sea, sobre todo Me pareció chistosa la noticia Porque no tenía ni idea Que había Laro 2 Y ¿sabes qué? Que me hizo perder cualquier interés En siquiera considerar ver esta película ¿Qué? Se llama Rings Pero originalmente el proyecto se iba a llamar The Ring 3D 3D Iba a ser un remake No, iba a ser El Laro 3 Pero se iba a llamar El Laro 3 Ah, cuando es 3 Y ponen la D a un ladito Ajá Porque es muy conveniente No Solo es Eso ya hace que sea una mierda O sea, seguro va a ser pésimo Sí O sea, seguro No te voy a decir que no va a estar mal No Se los garantizamos Sello aprobado Ajá Sello aprobado La película va a ser una mierda Bueno Y ¿Cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia es Rápidos y Furiosos Ah, sí Está confirmada Rápidos y Furiosos 8 Y O sea, ¿quién no sabía que esto iba a pasar? O sea, yo no Yo pensé que iban a respetar la vida de Paul Walker Y cuando pusieron Para nada Una última vez Como tú dirías Dinero, dinero, dinero Qué desastre O sea, fue la última vez para Paul Walker Dele, le dan Dicen así que le van a dar plata a la familia Alguna cosa así Todo el dinero de esta película Será para su esposa e hijos ¿Sabes cuánto plata hizo la última película? ¿Cómo que fue? A nivel mundial Mil millones, quinientos millones ¿Cómo se diría? Mil quinientos millones de dólares ¿Tú sigues esta saga? No, no he visto ninguna película No he visto ninguna Completa, no He visto, a ver, he visto la Creo que he visto la dos completa He visto la tres He visto la cuatro He visto la cinco ¿Y ya? ¿Y ya? O sea, yo Es que no No me llaman mucho la atención O sea, tengo amigos que les gusta bastante Pero A mí no me Atrae tanto No, ahí O sea, empezaron como películas de carreras Y acabaron siendo como que De robos de banco De robos de banco Y de la acción más densa del mundo Que saltan de un edificio a otro En un carro Mientras está Pero Digamos, se supone que mejoraron Entonces Sí, o sea O sea, tú que has visto Tres, cuatro y cinco ¿Cuál es la mejor de las? Para mí Tengo la opinión menos popular En el mundo Me gusta la tres Más que ninguna Ajá Porque no tiene nada que ver con las otras Son otros personajes Porque es en Tokio Ajá, es en Tokio Es chéverazo O sea No sé Vin Diesel había dicho Que man Iba a ser una trilogía más De películas Una última vez Una última trilogía más Para cerrar en diez Diez rápidos y furiosos ¿En qué mundo vivimos? Y seguro se va a llamar Rápido Si Mándate más nombres idiotas X Furios Así Sí Algo malazo Fast and Furious X O ponen la X en lugar de la F Algo estupidazo Bueno, hablando de franquicias Que deberían morir Duro de matar Oh, Dios mío Es una parada Duro de matar Duro de matar Debería morir Pero esto va a ser una precuela Ajá, dicen que quieren O sea, ya están planeando O sea, van a hacerla Aunque Bruce Willis quiera o no Y como es una precuela No lo necesitan a Bruce Willis Necesitan a alguien Que se parezca un poco A Bruce Willis ¿Será Joseph Gordon-Levitt Con las persterics de Looper? Puede ser No creo que Joseph Gordon-Levitt Lo quiera hacer Pero puede ser Y si lo haces Perderé todo Respeto por ti Joseph Gordon-Levitt Bueno, el punto de la historia Es que Déjenlo morir En paz Sí Por favor Duro de matar Debe morir Es una franquicia dura de matar Pero Pero por favor No Nadie quiere una precuela Nadie quiere saber Qué pasó con John McClane En la preparatoria John McClane En los años escolares John McClane babies No Bueno Ah, trailers Vamos al segmento de trailers Segmento de trailers Ah, no, Totoro está Bien The Good Dinosaur The Good Dinosaur The Good Dinosaur Es interesante porque Pixar La primera vez que Pixar Va a sacar dos películas El mismo año Tú tenías esta teoría ¿Cuál era mi teoría? De que la gente buena de Pixar Se dedicó este año a hacer No, porque La escritora de Inside Out También escribió The Good Dinosaur Ah, ya Porque él me decía Que seguramente la gente buena De Pixar hizo Inside Out Y el equipo A y el equipo B Y el equipo B Hizo The Good Dinosaur Pero O sea, el que dirige Era animador Según entiendo Animador para Pixar O sea, y subió en rangos Y ahora le dejaron dirigir su película ¿Qué opinas de la animación? La anim... Eh... ¿Te gusta? Hay gente que le gusta Los fondos Los paisajes Son súper realistas Increíbles Se ve foto realista Es la cosa más foto realista Que he visto en mi vida En animación Pero odio el diseño De los dinosaurios Lo detesto No, o sea A mí me gusta que La animación 3D Sea como animación clásica Como que se estiren Y sean así Cartoonies Pero... Ese contraste Ajá, pero ese contraste Con el fondo tan realista O haces todo realista O haces todo caricatelesco El niño se ve bien O sea, es que hubieran hecho El arte del dinosaurio Más parecido al niño Porque el niño y el dinosaurio No parecen que Son de la misma película Porque el dinosaurio parece De una propaganda de cereales Claro No sé, no sé O sea, siempre que ves Esos trailers Son súper emocionales Sí Como que Pixar ya se reivindicó Con Inside Out Así que Otra vez espero algo bueno No, pero sabes Que también me molesta No me gusta que en las películas De niños Siempre tienen esta tendencia De Si alguien es como un animal Es como un perro Siempre Ajá El niño es como un perro El niño es un perro Bueno, el siguiente trailer Pasamos de The Good Dinosaur A Triple Nine Triple Nine El contraste más radical El contraste más denso De la historia Un tráiler Rojo Banner rojo ¿Cómo se llama? Red Band O sea Es un tráiler Bien denso O sea Muestra Desnudos y sangre Y muestra Desnudos y sangre Creo que la mejor palabra Para describir Este tráiler Es intenso Sí Fue muy radical Solo es como que Gangsta Malditos Así Gente desnuda Tetas por todos lados Tetas están en el club Están en la calle Hay muertos Hay gangsters Se sacan la puta Están fumando drogas Apenas vi a Aaron Paul Aaron Paul Esto podría ser la secuela De Breaking Bad Así Jesse se fue Y se puso más denso Que nunca Ese Aaron Paul Tiene cara de denso En este O sea Yo creo que esta película No funcionaría Y tal vez no funcione Pero el cast El casting que tiene Es lo que hace O sea Tiene Parece que el personaje principal Va a ser Casey Affleck Tiene Woody Harrelson Aaron Paul Norman Reedus Kate Winslet Está ahí como toda una malota Parece una jefe de una mafia Pero me encanta Lo que me gusta de este tráiler Es que No me dicen la historia Solo me mostraron Partes chéveres Me dieron una idea Del tono de la película El tono quedó claro Es un super cut De muerte Excesos Cabezas Masivas Decapitadas Estuvo chévere Bueno El siguiente tráiler Es de Trumbo Trumbo se ve bien Es la nueva película De Jay Roach Que es un Director que Por lo general Las comedias Como Austin Powers Y creo que Anchorman también Y ahora El man se va a dedicar A un drama A Oscar Bates La anterior película Tenía Aaron Paul Esta tiene Brian Cranston Como personaje principal ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto es un código Breaking Bad ¿Va a volver? ¿Va a volver Breaking Bad? No, noticias falsas No, no escuchan eso Alguien dice así No, Breaking Bad Vamos a volver Entonces está Brian Cranston Actuando como Trumbo No me acuerdo el nombre Que es un escritor De Hollywood De Hollywood Durante la guerra fría Estados Unidos Ponen en la lista negra Aquellos escritores Que creen Que tengan alguna conexión Con el partido comunista Y Trumbo Que es un escritor Brian Cranston Y otros montones De gente que trabaja De Hollywood Poner nombres falsos Y escribir de todas formas Y seguir trabajando Lo que más me gusta De este Es que sale Louis C.K Louis C.K Es la mejor persona del mundo Deberías ver Lou Y Lou es Buenazo Ah, ya es él Sí Genial Louis C.K O sea Me gustó ese personaje Parks and Recreation Delay Y el último trailer Creo que fue el que más Nos gustó a los dos Sí, estuvo buenazo Coen Brothers Hail Caesar De los hermanos Coen Escribiendo y dirigiendo Otra vez Bien Después de Inside Llewyn Davis Y conectándose con la otra historia También es de Cine clásico De Hollywood Claro Es que lo primero Es que es bien parecido O sea, hay personajes Que se parecen full El personaje principal Es George Brolin Y él es el Equivalente de John Goodman En la otra película John Goodman Nace de Ejecutivo de De Hollywood Siempre hacen como que Los productores Son así George Brolin No les quiero contar Mucho que pasa Sale George Clooney Scarlett Johansson Jonah Hill ¿Qué más? Channing Tatum Y Ah, sí Y Channing Tatum Creo que va a ser Su primer rol Como que serio Que no es una comedia Es una comedia O sea, es una comedia Pero es una comedia Es una comedia De los Coen Brothers Ajá Puede ser tomada O sea, como que Esa película más seria Creo yo O sea, yo me reí Viendo el trailer Yo también Estuvo un cagre El tono es mucho más Ligero O sea, sí va a ser una comedia Sí, pero Va a ser esas comedias Que sí las podrían Estar nominando a cosas Y todo Claro, para pensar Se veía Muy chistoso Sí Solo No voy a decir Que pasen en tráiler Pero mezclan algo de crimen Con esto de Hollywood Y es chistoso Sí, es un cagrezo Y eso es todo Los trailers De esta semana Ah, todos los trailers Ahora vámonos a lo Alternativo Ah, sí Una breve mención El Eurocine Está en En el ocho y medio Sigue ahí Chequen Para ver que pueden ver todavía Alguna cosa que les interese Está disponible La lista entera De todas las películas Nominadas al Oscar Internacional ¿Y Ecuador no está? No, Ecuador no mandó Ninguna película este año Y eso fue Básicamente Toda esta semana No pasó mucho más Ah, nuestra alarma Estamos a tiempo Estamos a tiempo Bueno, gracias Hashtag Antecuadro Nos vemos en dos semanas Esnos, esnos Adiós Cinco minutos más Es que puse nos Oye ¿Qué? Quieres cerrar así de rápido ¿Qué más quieres decir? No sé Ni siquiera dije Chao No sé 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 No sé